Yo sigo representando a mi Jesucristo y a la gente del barrio En las calles y en el escenario Deja que explico lo que significo y lo que predico Es la palabra de Jehová en un modo que nunca has visto Para mis latinos y soldados del Cristo En las calles y en el barrio de España es colorado Y en todos los estados ven y me representando A mi Jesucristo y me salvaba Nacimos para vivir, nacimos para morir Yo nací para seguir y predicar hasta el fin No importa donde vaya, con pa' mí nadie me calla Soy el discípulo a 13, pongo mi vida en la raya Como soldado en batalla, tengo al diablo de blanco En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Voy andando, predicando por las calles de los barrios Simplemente voy enseñando el amor del Salvador Porque mi gente no entiende, no se lo mete en la mente Que Jesús murió en la cruz y nos dio luz Finalmente soy liberado del pecado Porque Jesús me ha salvado La oración de un ilegal, finalmente lo he escuchado He salido victorioso en el amor de Dios Reposo porque me sacó del post y me salvó del mentiroso Como si fuera Pinocho, soy un niño de Zedap Camino de la mano, al lado de Jehová Camino adelante, nunca miro atrás Explico lo que tengo, nunca me detengo Yo voy a donde va De la iglesia al escenario A las calles del barrio Del Valle Colorado Y en todos los estados Veníme representando A Jesús que me ha salvado Represistos de mí Guess you see the house About to make you better It's your phone, the X3 Representing the South And still putting it down For the Lord in my town With a brand new sound I don't care about the fame Rich and heavens on the count So let it be announced When I grab the microphone I'ma drop a spiritual, lyrical bomb It's the one, the two And then here comes the three It's your boy, the X3 From the kings of the king Ain't no shame in my gang When we're praising his name It's J.C. South for life And nothing has changed Still going to church Still reading my word And like S.P.C. Still got first Still got haters Talking like we're playing About the kings But we clean in the blood And we still doing the thing Slowly but surely One day at a time Until the day we meet again In the afterlife I'm living my life To the image of Christ I daily struggle Daily fight But we stay on the grind Del iglesia al escenario A las calles de los barrios Del Valle Colorado Y en todos los estados Ven y me representando Juan Jesús que me ha salvado El preciso hasta el fin Do you know me? Do you know me? El preciso hasta el fin Do you know me? El preciso hasta el fin Do you know me? Do you know me? Do you know me? Do you know me? I love you Do you know me? I'm ohh emp